... Un fisquito de matemáticas, novena temporada. Pues nada, muchas gracias antes de nada a la organización del 50 años de matemáticas por permitirme estar aquí inaugurando esta temporada. Cuando la madre de todos los fisquitos que es Edith me dijo que expusiera este fisquito, bueno, estuvimos hablando y hay una serie de fisquitos que nos fueron grabados allá por el 2015 y uno de ellos fue este, Creándolo Abstracto. He cambiado un poquito el título, he puesto este porque era más vendible, bueno, ya vieron la publicidad que le hizo Edith, y está basado en una técnica que se llama Componentes Principales. Y nosotros vamos a poder crear el amor, la felicidad, eso, los matemáticos creamos el amor, la felicidad, variables, esas que aparecen en los periódicos y que tanto nos gustan, ¿vale? Y que la gente dice, ¿cómo se puede tener una fórmula basada en eso, en algo que no podemos medir? Bueno, pues nosotros tenemos que evaluar ese tipo de problemas en un entorno. Por ejemplo, vamos a verlo con un pequeño ejemplo, que es el que hago yo en clase, ¿no? Que es el de Componentes Principales, Datos Socioeconómicos. Para crear algo necesitamos algo real, ¿no es verdad? Algo real que está basado en variables, eso que nos decían en el instituto tanto, tenemos una variable, tenemos otra variable, ¿vale? Y tenemos que medir esas variables. Esas variables pueden ser la esperanza de vida femenina, el logaritmo del PIB, bueno, los habitantes de ciudades, etcétera. ¿Cuántas más? Mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros una vez que tenemos esa realidad, ¿en dónde la metemos? Pues en una matriz, una matriz de datos. Tenemos la matriz de datos real, ¿vale? Que tenemos filas y columnas, nos gusta, nos encanta, a todos los matemáticos nos encantan una fila y una columna y lo metemos todo bien estructurado. Una vez que tenemos todos estos datos, nos basamos en el método científico. Eso es lo que le digo siempre a mis alumnos. Nosotros nos basamos aquí en la universidad en el método científico. El método científico está basado en dos cosas, en la reproducibilidad y en la refutabilidad. La reproducibilidad es que si nosotros hacemos un experimento una y otra, una vez y otra, obtenemos una ley universal, ¿no? ¿Verdad? Que después podremos utilizar a posteriori. Eso lo hacen los biólogos, los químicos, los matemáticos. Y también la refutabilidad por aquello de que Galileo Galilei decía que el mundo era redondo y aquellos decían que no. O sea que cuando tú demuestras algo, te lo pueden refutar, pero tú con la demostración le puedes decir a esa persona que no, que no es verdad. Mira, con la experimentación nosotros podemos decir que eso es verdad. Bueno, pues tenemos estos datos. Lo que tenemos que hacer es buscar las relaciones entre las variables para poder ver qué variables están relacionadas. Y el matemático estadístico Carl Pearson del siglo XX nos dio un pequeño índice dentro de lo que es el análisis matemático y demás que nos permitía ver la relación entre las variables. Eso lo veremos. Lo verán ustedes en matemáticos. Los que son matemáticos verán en estadística el coeficiente de correlación de Pearson. Y el coeficiente de correlación de Pearson nos permite ver cómo son las relaciones entre las variables. Está entre 1 y menos 1. Si es 1, mucha relación positiva. Ahí podemos ver, ¿no? Podemos ver la relación positiva. Más de una, más de la otra. Cuando no hay relación, está ahí como a mitad. Y cuando hay relación negativa, pues a más de una, menos de la otra. Pues bueno, con eso nosotros cogemos y hacemos esto de aquí. Otra matriz. Nos encantan las matrices. Los de álgebra, bueno, les encanta mirar todo este tipo de matrices. Y lo que hacemos es ver la relación, por ejemplo, entre habitantes de ciudades y habitantes de ciudades. Que es 1, ¿vale? Porque es perfecta la relación. Cuando tenemos la relación entre habitantes de ciudades y esperanza de vida femenina, la relación es alta. Es 0,7. Imagínense. Eso es verdad, sí, porque los países, los índices normalmente, los índices de, un índice de desarrollo de un país es la esperanza de vida femenina. Y está muy relacionado con habitantes de ciudades. Bueno, fíjense en esta matriz. Esta matriz tiene algo muy especial, que tiene la diagonal principal 1. Y es simétrica porque da lo mismo hacer la relación entre habitantes de ciudades y esperanza de vida femenina que esperanza de vida y habitantes de ciudades. Cuando sean ustedes profesores y den clases en un instituto y empiecen a decir, no, tenemos una matriz simétrica con la diagonal principal, la gente dice, ¿pero para qué es esto? Fíjense, esto lo hemos obtenido de algo que es real, que hemos, con datos, con justamente coger de la gente y preguntar, o de los países, y preguntar sus datos, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene esta matriz es que es simétrica y definida positiva. Eso lo van a ver los que hayan visto, están en segundo o tercero, ya saben algo más, ¿vale? Pero de primero lo verán, ¿de acuerdo? Y a esto se les puede hacer un montón de perrerías, ¿vale? Perrerías como lo que veremos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pero pasamos a la geometría. Y en la geometría, ¿cómo se representan las variables? Pues con líneas, con rayas, ¿vale? Esto es una variable, alfabetización. Y tenemos otra raya, otra línea, que es esperanza de vida femenina. Nosotros queremos reducir esas dos variables a una sola. Si queremos crear una nueva variable, ¿qué tenemos que buscar? Otra línea. De todas esas líneas que tenemos ahí, ¿cuál sería la que mejor nos representa a esos datos? Pues si hacemos eso, hasta un niño de cinco años diría, pues esa, Roberto, esa es la que mejor, más o menos, representa a los datos, ¿sí o no? ¿Vale? Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, fíjense que esto de aquí es un país, ¿no, verdad? Este país tiene una alfabetización y tiene una esperanza de vida femenina. Y sobre esta línea, ¿qué valor tiene? Porque tú tienes que darle un nombre a esa variable. ¿Cómo llamaríamos a esa nueva variable? Pues yo la llamaría desarrollo de un país, ¿vale? Que no se puede medir a priori. Ya hemos creado algo abstracto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podríamos medir el desarrollo de este país? Pues hacemos así, proyectamos sobre la recta, ¿vale? Geométricamente tenemos el producto escalar, producto vectorial y demás. Y tenemos esta medida aquí. Tenemos que este valor, pues, sería el desarrollo de este país. Y este valor sería el desarrollo de este país. Pero, ¿qué tendríamos además? Que tenemos la mejor variable y la peor de las variables. La mejor variable es esa. ¿Y cuál es la peor? La perpendicular a ella. ¿Sí o no? Eso más o menos también lo podríamos ver. Bueno, pues, resulta que al tener esa matriz que teníamos antes, hay una cosa que se llama autovectores, madre mía, que lo que me hace es dar las direcciones de esas variables. Increíble. O sea, que cogemos esa matriz y le calculamos, con muchas cosas, se lo explicarán en ángel y demás, pues, calculamos un autovector. Y un autovector es más que un vector que me da la dirección de esa variable y que me permite que cuando multiplicamos por la matriz de correlaciones, ¿vale? Me da el mismo vector multiplicado por un escalar. ¿Vale? A ver con tu muñeca. Vale. Entonces, nosotros podemos crear, teníamos nueve variables, fíjense, tenemos nueve variables de las iniciales y podemos reducir esa información, toda la información que teníamos, ¿a cuántas? A justamente dos variables, porque la primera variable, ¿vale? Contiene un 74% de la información original y contiene además seis variables de las que teníamos originalmente. Es increíble, o sea, y fíjense que esto viene de la realidad, no viene nada, o sea, hay matemáticas por detrás, ¿vale? Pero es justamente la realidad. Y con la segunda variable explicamos nada más una y tenemos un 13% de la información, ¿vale? Ahí empezamos a discutir, yo cuando hablo con biólogos, químicos y demás, empezamos a discutir, Roberto, ¿y por qué coge la segunda o no coge la...? Bueno, ellos normalmente cogen porque quieren representarlo en un plano, ¿no es verdad? Y entonces, cuando lo representamos en el plano, creamos esas dos variables, la variable desarrollo y la variable desarrollo. Fíjense cómo quedan todos los países del mundo representados aquí. Cuando nosotros representamos en función del desarrollo, que es compendio de todas las variables originales que teníamos, recuerden, esperanza de vida femenina, logaritmo del PIB, etcétera, etcétera, tenemos por aquí, si no se ve desde atrás, pero tenemos todos los países exportadores del petróleo, que tienen mucho desarrollo y un alto subdesarrollo. Claro, tienen diferencias sociales muy grandes, muy grandes, muy grandes. Por aquí, ¿quién estará? Tienen poco desarrollo y un alto subdesarrollo. Los países más pobres del mundo. ¿Y dónde está España? Bueno, España está por ahí metida, que no se ve mucho, ¿vale? Está en esa alma gama de países, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si ustedes quisieran crear algo abstracto, ¿qué tendrían que hacer? Pues, tendríamos que coger muchas variables de todos nosotros, o sea, podríamos coger aquí, todas las variables, y a lo mejor podríamos hacer crear el amor, ¿no es verdad? Porque podríamos decir, bueno, vamos a ver variables relacionadas con el amor. Pues, ¿cuántas palabras son los textos que le mando a mi amada, o a mi amado? O, yo qué sé, ¿cuántas veces miro su foto? Pues, eso también es una medida. ¿Cuántas veces voy, paso por delante de la casa a ver si está la luz encendida? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y después también podríamos incluso medir el desamor, ¿vale? Porque dice, bueno, a lo mejor el desamor también nos caracteriza, bueno, lo calcularíamos, estaríamos mirando ahí, a ver cuántas veces no paso, cuántas veces he tachado la foto, cuántas veces la odiado, cuántas palabras de odio digo a esa mujer, a ese hombre, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Pues, ¿se atreverían a ser algo ustedes abstractos? Seguro que pueden. Cuando terminen matemáticas, lo podrán hacer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.